Bank Inter sigue en plena corrección como respuesta al impulso alcista de mediados del mes de mayo. Esta toma de beneficios ha llevado a las inmediaciones del 50% del impulso, niveles en donde normalmente suelen empezar a volver las compras. Esperaremos a que consiga superar el primer nivel de resistencia que presentan los 5,96€, ya que sería la señal que nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta los máximos anuales que presentan los 6,47€. Creemos que el valor continuará ganando posiciones en los próximos meses, no obstante vigilaremos que no pierda el soporte de los 5€, mínimos de lo que llevamos de año. No volveremos a ver ni la más mínima señal de debilidad mientras se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios.